Son las 7.38 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96, Peter Vázquez. Hay una... este fin de semana se celebra el Día de las Mamás, de las Madres. Tradicionalmente aquí en la República Dominicana, por muchos años, desde cuando éramos pequeños nos acostumbraron a que este Día de las Madres había que regalarles. No sé de dónde sale la tradición de hacer un regalo material a las Madres un día como el del domingo. Esta gente no me trajeron nada a mí, by the way. Sigue. Entonces, cuando esto sucede en un país que está hablando de Constitución, de Moza la Parra, de Alexandra, y de la otra muchacha de la que hablamos ayer nosotros. ¿Alegría? No, esa no se menciona porque después te demanda. Dice el abogadito de ella. Bueno, entonces, celebrar un día de las Madres... ah, bueno, del país del sonido. Ahí está Lebrón también buscando el carajito del canastazo. Lebrón no está buscando sonido, pero tiene buen ojo, Pítero. Es que el tíger es... Pero, ah, que ñobre este... Bueno, pero si Lebrón no comenta eso en ese post, aquí nadie se hubiese interesado. Pasa desapercibido. Es verdad. Pasa inadvertido el niño. Ahí veo a fundación y ahora interesado en apadrinarlo. Pero, obviamente, el chamaquito tiene unas habilidades y un talento que se desarrollan y él logra la estatura ideal para ello, pues, pudiera tener un futuro como deportista bastante interesante. No, y dice las mismas malas palabras que dicen los deportistas cuando... Yo no veo nada de mal o las malas palabras que él dice. Hay mucha gente escandalizada por eso. Parece ser que hay gente que vive con una burbuja. Yo tengo 39 años y desde que tengo uso de memoria, en mi generación decíamos muchísimas malas palabras. La diferencia es que ahora hay celulares para grabarlos. No sé dónde están los niños perfectos, los niños que no dicen una sola mala palabra, pero yo no los conocí en infancia. Ya crecimos, ya crecimos. Yo vivo en un barrio y no los vi durante las últimas dos generaciones, tres, cuatro generaciones tampoco crecer. Ha sido siempre procase, boca sucia. Que no digan malas palabras delante de sus papás. Es una cosa, pero las dicen. Y yo no le veo nada de malo que un niño diga malas palabras tampoco. Bueno, entonces, este, el país del sonido. Un niño puede decir las malas palabras y le dé la gana. Pasamos de eso a... Que sacando buenas notas, me importa un bledo. A la carajita que está cantando la canción de Romeo y el otro muchacho, el otro bachatero. Sí, también ha aparecido gente indignada por eso, porque dicen, el himno de himnoza lo sabe. Que sabe usted y se sabe el himnoza. Exacto. No, pero la gente lo que tiene es ganas de aburrirse. Que la gente es que hay una proclividad y alguien explicaba que es el gen español que nos hace ser pesimistas y buscarle el lado o el enfoque negativo a todo. No vemos nada con optimismo. Tú ves que una gente agarra, por ejemplo, a Boli, que priva en la madre Teresa de Calcuta, anda haciendo... Y Santiago también, anda haciendo vainas actas de buena... Benevolencia. Benevolencia y vainas, regalando gente. Señores, pero a Juan Carlos Jiménez le bociaron de todo en estos días por un periodista que están ayudando. Pero de todo, porque la gente tiene la necesidad, la necesidad de hacer catarsis a través de cualquier oportunidad que se le presente. Y eso es nuestro gen español. Eso no lo expliqué yo. Eso lo explicó un sociólogo, antropólogo, que dice, ¿por qué el latinoamericano es tan pesimista? Dice, nuestro gen español es que el español siempre ha sido pesimista. Sigue pintada. Bueno, entonces, ahí caemos a la banda de música de los carajitos que estaban en el tren. Ah, sí. Tocando merengue. Tocando merengue. Fíjense ustedes cómo la generación que va subiendo se están adueñando de las redes. De las redes, de la cuestión esa, de los internet, de esas cuestiones. Hoy, hoy nos levantamos y estoy chequeando las redes y no veo nada de carajito, me preocupa. Te preocupa. Porque lo que veo todo es de madre, de mamá y de esas cosas. El fin de semana parece ser que va a estar enfocado para el día de las madres. Obviamente, como siempre dicen, día comercial, día que yo qué, ese tipo de cosas. Pero dentro de las cosas que pasan en las redes, a mí me gusta ver ese tipo de cuestiones. Ver cómo la generación se está adueñando del espacio. Eso es lo que se... Ah, bueno, también vi un video del chaval de la bachata cuando era chiquito cantando bachata. ¿Viste la de este tipo bailando con una chapeadora? Ay, yo lo vi. Pero bueno, ¿qué tipo? Un gallamento bachatero, Dios mío. El que tiene el Rodríguez. Luis Vargas. Luis Vargas. Luis Vargas. Ah, ese Luis Vargas, yo no sabía qué era. Ya no era una chapeadora. Pero bien. Vale. Pues, si usted va a celebrar el Día de las Madres hoy, en este fin de semana, recuerde que su esposa también es madre. Inicie celebrándola con su esposa. Bueno, es que a esa madre le regalan sus hijos. Pero ¿quién es que te ha dicho a ti que son los hijos que le regalan la madre? Damián, no, pero como ya se le regalan la madre. Atención, esposos. Tú debes regalarle a tu mamá. A su mamá que le va a regalar. A tu esposa que le regalen tus hijos. ¿Y quién es que lo va a pagar? Bueno, tú le darás el dinero, pero quienes tienen que elegir el regalo y quienes tienen que decidir qué regalar son tus hijos. That's not true. No se saca a comer. ¿Tú no le das mesada a tu hijo? A Enrique con 6 años, ¿qué mesada? Tiene que darle ya su... Pero hace rato que tenía que darle su 10, su 25. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Quién enseñó a los racistas? La educación financiera tiene que comenzar de chiquito. ¿Y qué mamá eres tú? ¿Qué? ¿Qué mamá eres tú? ¿Está dejando que el colegio se lo críe? Sí, el colegio y las cosas estas. Y una tabla, una tabla, le confundí con una tabla y le bajó una baneja llamada que enana el día que hay preso el niño. Pues sí. Mesada de qué. La mulita del colegio. ¿El niño pide Uber solo y dice, ven Uber solo para el colegio? No, mentira. ¿Se está criando solo? No, mentira. No, tú estás relajando. Exagerando. Tú sabes que cuando él mudó el colegio. Pero yo con seis años me iba solo con mi hermano a la escuela que quedaba un kilómetro de mi casa. A los seis años mi papá cogía los sábados la macota de toditos de nosotros los cuatro. ¿Ahora estos niños son unos inútiles? Y por cada tarea hecha, nos da dos pesos y dos pesos. No, miren qué pasa. Al niño, por ejemplo, cuando él botó un diente, yo le... Diente de leche ese. Un diente de leche. Yo le dije a Miguel y al ratoncito Miguel. Entonces cuando vino el ratoncito Miguel, yo le dije al dinero. Y es de que se puso histérico. Eso no es para mí, eso es para ti. Y yo, bueno, entonces qué bueno que tú estás claro de la vida. Es lo que no quiere que le den dinero. O sea, él tiene sus... Ya él mudó todos los dientes, todos los mudó. No, imposible. ¿Cuánto le faltan dientes? Él tiene ahora una... ¿Se ha todavía tiene lo de leche? Sí. Ay, como una amiga mía, pues sí. Vale. Entonces, quiero preguntarle a todos ustedes a propósito del Día de las Madres que se celebra. Este fin de semana. Honestamente, sean sinceros, hombres, mujeres. ¿Con quién ustedes lo van a pasar el Día de las Madres? ¿Con su madre, con su mamá o con su esposa? Vamos a la pausa con música. Y nos cuentas entonces luego de la pausita, ¿con quién tienes planificado pasar el Día de las Madres? ¿Quién se lo merece? ¿Su mamá o su esposa? Yo nunca me pasaría el Día de las Madres con mi esposa. Con mi esposa nunca. Es que tú te la llevas para donde tu mamá es. No, si ella le da... Si se llevan mal... No, que se vaya para donde su mamá es, yo voy a poner a la mía. Cada quien elija para donde le pasa su maldito Día de las Madres. Ese día se pasa con las Madres. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Cuéntenos después de... Noventa y seis punto cinco. Tu ritmo. Noventa y seis. Aquí manejamos la música como tu Instagram. No aceptamos solicitud de artistas desconocidos. Y al intenso lo bloqueamos. Ritmo noventa y seis.